Los Cabalgantes Unidos de Guerrero se pronunciaron porque las autoridades municipales puedan brindar más apoyo a la charrería en el municipio de Chilapa porque consideran que es un deporte que tiene potencial y debe ser conocido. En conferencia de prensa, Marco Antonio Abarca, presidente de los Cabalgantes Unidos de Guerrero, señaló que tienen planes de gestionar el lienzo charro, que es un deporte por excelencia nacional y lo necesita el municipio ya que hay jóvenes que les interese esta práctica. Y ahora que se van a reincorporar las actividades, están nuestros planes gestionados del lienzo charro, están nuestros planes porque este municipio ya lo requiere. Aceptó que la pandemia les afectó. Ahorita se van a reanudar las clases del curso charro a mediados de septiembre porque no existe una aglomeración. El día del charro se conmemora cada año el día 14 de septiembre, pero por algunas actividades nosotros hemos decidido hacer un pequeño gestejo el día 16 de septiembre. Con ello vamos a hacer una cabalgata por campo a partir de las 11 de la mañana, donde van a ir niños, nuestra reina y varias personas. Con información de Jesús Rojas, te informó Pablo Maldonado.